Amor En ella mi camino Te busco a solas pensando en mi destino Pero donde estas Que es lo que ha pasado Que es lo que queda después de tantos años Miro esos ojos que un día me miraron Busco tu boca, tus manos, tus abrazos Pero tu no sientes nada Y te disfrazas de cordialidad Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni besos y los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Hoyos a vuestros ojos En los que ahora te ves Como un juguete que choca contra un muro Salgo a encontrar que me pierdo Cuando busco una oportunidad Un milagro, un hechizo Volverme guapo y tu guapa conmigo Frente a los ojos que un día me miraron Pongo mi espalda y aquí unos cuantos pasos Y me apunto a otra derrotar Mientras mi boca dice nunca más Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni besos y los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyos a nuestros ojos En los que ahora te ves Suy Moviendo la cintura Y la cintura No puede ser No soy yo Me pesa tanto el corazón Por no ser de hielo Cuando el cielo Me pide paciencia Ni una sola palabra Ni gestos, ni miradas apasionadas Ni besos y los besos Que antes me dabas Hasta el amanecer Ni una de las sonrisas Por las que cada noche y todos los días Suyos a nuestros ojos En los que ahora te ves Suyos